Capítulo 3 Shaul era el cliente de A. Robin. ¿O bien necesitaba algo del exmaestro de ella con tanta urgencia que se arriesgó a reunirse con él ahí? ¿Qué demonios había sucedido mientras ella no estuvo? Miró las cartas que estaban poniendo sobre la mesa húmeda de cerveza, aunque sentía la atención del capitán Fija en su espalda. Deseaba poder ver su rostro, ver que cualquier cosa en la penumbra debajo de esa capucha, a pesar de la salpicadura de sangre en su ropa, se movía como si no estuviera herido. El peso que llevaba meses enroscado y oprimido en el pecho de Aelin empezó a aflojarse en ese momento. Estaba vivo, pero ¿de dónde venía la sangre? Sin duda él no la consideró una amenaza porque simplemente le hizo una señal a su compañera para que avanzara y ambos caminaron hacia la barra. No. Se dirigieron a las escaleras y más allá. Él se movía a un paso constante e indiferente, aunque la mujer a su lado estaba demasiado tensa como para pasar por alguien despreocupado. Afortunadamente para todos, nadie miró en su dirección cuando salieron y el capitán tampoco lo hizo. A Aelin se había movido con suficiente rapidez y él no la alcanzó a detectar quién era. Bien. Bien. Aunque ella le hubiera reconocido a él, en movimiento o quieto, con capucha o sin ella. Ahí iba, por las escaleras, sin siquiera mirar hacia abajo, mientras su compañera la continuaba observando. ¿Quién demonio será? No había ninguna mujer guardia en el palacio cuando ella se fue. Y estaba bastante segura de que el rey tenía un regalo absurdo que prohibía a las mujeres formar parte de su guardia. Ver a Shaol no cambiaba nada, no por el momento. Aelin apretó el puño muy consciente de su dedo sin anillo. En la mano derecha. No lo había sentido desnudo hasta ese momento. Una carta aterrizó frente a ella. Tres platas para entrar. Le dijo el hombre calvo y tatuado que estaba a su lado mientras repartía las cartas y señaló con la cabeza una pila de monedas acomodadas. En el centro. Reunirse con a Robin. Nunca pensó que Shaol fuera estúpido, pero esto... Aelin se levantó de la silla con intención de enfriar la rabia que empezaba a hervir en sus penas. No tengo un centavo, dijo. Disfruten su juego. La puerta en la parte superior de las escaleras de piedra ya estaba cerrada, Shaol, y su acompañante ya se había ido. Ella se tomó un segundo para borrar de su rostro cualquier expresión que no fuera de ligera diversión. Lo más probable era que a Robin hubiera planeado todo de modo que coincidiera con su llegada. Seguramente había enviado a Tern al mercado de las sombras solo para llamar su atención y que lo siguiera a la taberna. Tal vez sabía que estaba planeando el capitán. ¿De qué del lado estaba el Lord ahora? Quizás solo había atraído a ese lugar como estrategia para meterse en su cabeza y alterarla un poco. Conseguir respuestas de a Robin tendría su precio, pero era una movida más inteligente que salir corriendo tras Shaol en plena noche. Aunque la necesidad de hacer justo eso lo obligaba a conservar todos los músculos tensos, meses, meses y meses desde la última vez que lo había visto, desde que se fue de Adarland destrozada y hueca. Pero ya no. A él encaminó con seguridad los últimos pasos hacia el gabinete e hizo una pausa al llegar. Se cruzó de brazos al mirar a Robin Hamel, rey de los asesinos, y su ex maestro sonriéndole. A Robin estaba sentado con desenfado entre las sombras, de la blanca, una banca madera frente a una copa de vino. Se veía exactamente igual que la última vez que lo había visto, de facciones finas y aristocráticas, cabello rojizo y sedoso hasta los hombros, y una túnica color azul marino de confección exquisita, desabotonada con diferencia, premeditada en la parte superior para dejar a la vista su pecho fornido. No vio ninguna señal que trajera un collar o una cadena. Su brazo largo y musculoso estaba recargado en el respaldo de la banca, y sus dedos bronceados y llenos de cicatrices tamborileaban al ritmo de la música del salón. Hola, querida, ronroneó. Sus ojos color plata brillaron a pesar de la penumbra. No portaba armas, salvo por el hermoso florete con guardas ornamentadas y retorcidas como una espiral de viento envuelta en oro que tenía a su lado. Era la única señal obvia de su riqueza, una fortuna que competía con las de los reyes y emperatrices. Haelin se deslizó en la banca frente a él, muy consciente de que la madera seguía caliente en el lugar de Shaul. Los puñales que traía escondido se presionaban contra su cuerpo con cada movimiento. Goldring, la espada legendaria que sería completamente inútil a este espacio. Un espacio cerrado se sentía pesada a su lado. El rubí enorme de la empuñadura estaba oculto bajo su capa oscura. No cabía duda de por qué a Robin había elegido ese gabinete para la reunión. Tú te ves más o menos igual, dijo ella mientras se recargaba contra la banca dura y se quitaba la capucha. Rithold te sigue tratando bien. Era verdad. A sus casi cuarenta años a Robin seguía siendo apuesto y permanecía tan tranquilo y sereno como cuando estaba en la fortaleza de los asesinos durante esos días oscuros y turbulentos tras la muerte de Sam. Quedaban muchas, muchas deudas que pagar por lo sucedido entonces a Robin. La vio de arriba abajo examinándola de manera lenta y deliberada. Creo que preferiría tu color natural de cabello. Precauciones, dijo ella, mientras cruzaba las piernas y lo estudiaba con la misma lentitud, no notó ninguna señal de que se estuviera usando el amuleto de Orint, el recuerdo real que le había robado cuando la encontró moribunda en las orillas del Florine. La había dejado creer que el amuleto, el cual contenía secretamente la tercera y última llave del Whirl, se había perdido en el río durante mil años. Los ancestros de Aelin habían portado el amuleto sin saberlo y eso había convertido al reino, su reino, en una potencia. Próspero y seguro, el ideal al cual las cortes de todas las tierras aspiraban. A Robin probablemente lo había escondido en algún lugar de la fortaleza. No quisiera volver a terminar a Endovier, dijo Aelin. Yo no quisiera volver a terminar en Endovier. Los ojos color plata centellaron. Aelin consideró un verdadero logro. No sacar una daga y lanzársela con fuerza. Pero demasiadas cosas dependían de él como para matarlo de inmediato. Ella había pensado mucho sobre lo que quería hacer y cómo quería hacerlo. Terminarlo aquí sería un desperdicio en especial porque algo estaba sucediendo entre él y Shao. Tal vez por eso le había atraído en ese sitio para que pudiera verlo con Shao y dudara. Claro, dijo Aelin. A mí tampoco me agradaría verte de vuelta en Endovier, aunque debo decir que en estos dos últimos años te has vuelto mucho más llamativa. Convertirte en una mujer te sentó bien, indicó. Cuando la dio la cabeza, a él insupo lo que vendría incluso antes de que él rectificara. ¿O debería decir convertirte en reina? Había pasado una década desde que hablaron sin rodeo sobre su ascendencia o del título del cual la había ayudado a alejarse, que él le había enseñado a odiar y a temer. A veces lo mencionaba en términos velados, en general, como una amenaza para mantenerla atada a él. Pero nunca le dijo su verdadero nombre, ni siquiera cuando la encontró en esa ribera helada y la llevó a su casa de asesinos. ¿Qué te hace pensar que eso me interesa? Respondió ella con desenfado. A Robin encogió sus anchos hombros. No se puede confiar mucho en los chismes, pero hace más o menos un mes que me llegó el rumor de Wendlin que cierta reina perdida había montado un espectáculo bastante impresionante frente a una legión invasora de Adarland. En realidad, creo que un título que nuestros estimados amigos del imperio prefieren usar ahora es Reina Perra Escupefuego. Siendo honestos, a él y Neso le pareció gracioso e incluso halagador. Sabía que se correría la voz sobre lo que había hecho el general Narrok y a los otros tres príncipes del Balak. Sentados como sapos dentro de esos cuerpos humanos simplemente, no habían previsto que todos se enterarían tan rápido. La gente creería cualquier cosa estos días. ¿Cierto? Dijo a Robin. En el otro extremo de los sótanos, una multitud frenética rugió por algo que hicieron los luchadores en las arenas. El rey de los asesinos miró en dirección al ruido y sonrió débilmente. Transcurrieron casi dos años desde que ella estuvo en esa multitud, viendo a Sam enfrentarse a luchadores muy inferiores, engañando a todos con el fin de conseguir el dinero necesario para irse de Rithul y alejarse de a Robin. Unos días después iba en un carruaje de prisioneros en dirección en Endovia, pero Sam nunca descubrió dónde enterraron a Sam después de que lo torturó y mató Rourke Farran. El segundo al mando después de Johan Janey, el señor del crimen de Rithul. Ella ejecutó a Janey con sus propias manos, valiéndose de una daga que le lanzó a esa gruesa cara y Farran. Más adelante descubrió que Wesley, el guardaespaldas del propio a Robin, lo había asesinado en venganza por la muerte de Sam. Pero eso no era su asunto, aunque a Robin hubiese matado a Wesley. Para restaurar el vínculo entre el gremio de los asesinos y el nuevo señor del crimen, otra deuda. Ella podía esperar ser paciente, simplemente dijo. ¿Entonces ahora haces negocios aquí? ¿Qué pasó con la fortaleza? Algunos clientes, dijo a Robin con deliberada lentitud, prefieren reunirse en público. La fortaleza pone nerviosa a ciertas personas. Tu cliente debe ser muy nuevo en esto, si no insistió en conseguir una habitación privada. Tampoco confiaba tanto en mí. Pensó que el piso principal sería más seguro, pues no debe conocer los sótanos. No. Shaw nunca había estado ahí. Que ella supiera, ella por lo general, evitaba contarle sobre el tiempo que pasó en ese sitio de podretumbre. De la misma manera, como había omitido decirle muchas cosas. ¿Por qué no me preguntas directamente sobre él? Ella mantuvo su rostro neutral, desinteresado. No me interesan tus clientes en particular. Si quieres, dime. Y si no, no. A Robin volvió a encogerse de hombros. Era un ademán soberbio de indiferencia. Se trataba de un juego, entonces. Un poco de información para usar en su contra, para conservarla en secreto, hasta que le fuera útil daba lo mismo si era información valiosa o no. Lo que le encantaba era no decírsela el poder que eso suponía. A Robin suspiró. Hay tantas cosas que quisiera preguntarte, que quisiera saber. Me sorprende que estés admitiendo que no lo sabes todo ya. Él recargó la cabeza en el respaldo del gabinete. En su cabello rojizo brilló como sangre fresca. Como inversionista de los sótanos, ella supuso que a Robin no necesitaba molestarse en ocultar su rostro en ese sitio. Nadie, ni siquiera el rey de Adarland, sería lo suficientemente estúpido para ir tras él. Las cosas han estado muy mal desde que te fuiste, dijo a Robin en voz baja. Fuiste. Como si ella se hubiera marchado voluntariamente a Andovier. Como si él no hubiera sido responsable de ello, como si solo se hubiera ido de vacaciones, pero ella lo conocía demasiado bien. Todavía estaba atentando la situación a pesar de traerla a ese lugar perfecto. Él miró la gruesa cicatriz que tenía en la palma de la mano, prueba del juramento que había hecho a Nehemia de liberar el güey. A Robin chasquió la lengua. Me duele el corazón al ver tantas nuevas cicatrices en tu cuerpo. A mí me gustan, era cierto. A Robin se acomodó en su asiento en movimiento deliberado, como lo eran todos sus movimientos, y la luz cayó en una cicatriz grande que iba de su oreja a su clavícula. Esa cicatriz también me agrada, dijo ella con una sonrisa de medianoche. Eso explicaba por qué se había dejado desabotonada la túnica. A Robin movió la mano con una gracia fluida, cortesía de Wesley. Un recordatorio impasible de lo que era capaz de hacer, de lo que podía soportar Wesley, era uno de los mejores guerreros que conocía. Si no había sobrevivido a la pelea con a Robin, muy pocos podrían. Primero Sam, dijo ella. Después yo. Luego Leslie. Wesley. Wesley. Te has convertido en todo un tirano. ¿Queda alguien todavía en la fortaleza además del adorado Tern? ¿O ya mandaste a todas las personas que te han hecho enojar? Dirigió su mirada a Tern, quien estaba esperando en el bar, y luego a otros dos asesinos sentados en la mesa, en mesas separadas a media habitación, fingiendo que no monitoreaban todos los movimientos que ella hacía. Al menos Harding y Mulding siguen vivos también, pero ellos siempre han sido tan buenos en besarte el trasero que no me puedo imaginar que te animarás a matarlos. A Robin rió en voz baja. Y yo que pensaba que mis hombres estaban haciendo un buen trabajo, manteniéndose ocultos en la multitud, dijo. Y le dio un trago a su vino. Tal vez podría regresar a casa y enseñarles unas cuantas cosas. Casa, otra prueba, otro juego. Sabes bien que me encantaría enseñarles una lección a esos arrastrados, pero tengo preparado otro sitio para quedarme durante mi visita. ¿Y cuánto tiempo durará esta visita exactamente? El necesario, para destruirlo y conseguir lo que ella necesitaba. Bien, pues me alegra escucharlo, dijo él, y volvió a beber. Sin duda lo hizo con una botella que habían traído exclusivamente para él, ya que de ninguna otra manera en el reino del dios oscuro a Robin bebería la rebajada sangre de la rata que servían en el bar. Tendrás que quedarte al menos unas cuantas semanas. Dado de lo que sucedió, dijo a Robin. A Elin se le recubrieron de hielo las venas. Le sonrió la... con indolencia, aunque empezó a rezarle a Malá. A Deanna, las diosas hermanas, que le habían cuidado por tantos años. Si sabes lo que sucedió, ¿verdad? Preguntó él dándole vueltas al vino en la copa. Maldito, maldito bastardo por obligarla a confirmar que no lo sabía. ¿Eso explica por qué la Guardia Real tiene esos espectaculares informes nuevos? Que no sea Shaol o Dorian. Que no sea Shaol o Dorian. Que no sea Shaol o no. Estos hombres simplemente son un encantador, añadió a nuestra ciudad. Mis acólitos se divierten mucho atormentándolos, dijo terminando el vino de un trago. Aunque apostaría mucho dinero a que la nueva Guardia del Rey estuvo presente el día que sucedió. Ella logró que no le temblaran las manos, a pesar del pánico que devoraba todo resto de sentido común que le quedaba. Nadie sabe exactamente qué sucedió aquel día en el castillo de cristal, empezó a decir a Robin. Después de todo, lo que había soportado. Después de lo que había superado en Wendling, regresar a esto, deseó que Rowan estuviera a su lado y oler su aroma a pino y nieve y saber que, sin importar cuáles fueran las noticias de a Robin, sin importar cuánto la destrozaran su guerrero, Ada estaría ahí para ayudarla a reconstruir su vida. Pero Rowan estaba adentro del otro lado del océano y esperaba y rezaba porque nunca estuviera a menos de cien kilómetros de distancia de a Robin. ¿Por qué no me lo dices de una vez? Dijo ella. Quiero dormir unas horas. Esa noche. Eso no era mentira. Con cada respiración el agotamiento le estrojaba más los huesos. ¿Pense? Dijo a Robin. Dado a los cercanos que eran ustedes dos y tus habilidades, de alguna manera habría sido capaz de percibirlo, o al menos de escuchar algo al respecto considerando de que se le acusó. El hijo de... estaba disfrutando cada segundo. Si Dorian estaba muerto o herido, tu primo Aedion fue apresado por traición, por conspirar con los rebeldes aquí en Redhall, para derrocar al rey y volverte a poner en tu trono. El mundo se detuvo. Se detuvo. Luego empezó de nuevo a moverse y luego se volvió a detener. Pero... continúa Robin. Parece que tú no tenías ideas sobre sus planes. Lo cual me hace preguntarme si el rey no está buscando una excusa para atraer a cierta perra y la reina escupe fuego de regreso a estas costas. La ejecución de Aedion está programada en tres días. Durante la fiesta de cumpleaños, príncipe. La fiesta de cumpleaños del príncipe. Como el entretenimiento principal. Casi no podía ser más obvio que se trataba de una trampa, ¿no crees? Yo habría sido un poco más sutil si lo hubiera planeado, pero no puedes ocultar al rey por querer mandar. Un mensaje fuerte y claro. A Aedion. Ella intentó controlar el enjambre de pensamientos que nublaba su mente. Los ahuyentó de un manotazo y se concentró en el asesino que tenía enfrente. No le hablaría sobre Aedion sin tener una maldita buena razón. ¿Por qué advertirme? Preguntó ella. El rey había capturado a Aedion. Lo ejecutaría para tenderle una trampa a ella. Lo ejecutaría para tenderle una trampa a ella. Todos los planes que tenía se vinieron abajo. No. Todavía podía seguir adelante en esos planes y llevarlos hasta el final y hacer lo que debía hacer. Pero Aedion, Aedion tenía que ser primero, aunque después la odiara al escupiar en la cara y llamara traidora y puta y asesina y mentirosa. Aunque la odiara por lo que había hecho y en lo que se había convertido, lo salvaría. Consideraba esa información como un favor. Dijo a Robin poniéndose de pie. Una muestra de voluntad. Aelin podía apostar que había algo más. Tal vez algo vinculado con cierto capitán, cuyo calor persistía en la banca de madera debajo de ella. Se puso en pie también y se deslizó para salir del gabinete. Sabía que había más espías, aparte de los lacayos de Aedion, vigilándolos. Le habían visto llegar a esperar en un bar y luego dirigirse a su banca. Se preguntó si su viejo maestro lo sabía también. A Aedion se limitó a sonreír. Le era una cabeza más alta que Aelin. Y cuando acercó su mano, ella permitió que le rozara la mejilla con los nudillos. Los callos de sus dedos decían el suficiente sobre la frecuencia con la que aún practicaba. No espero que confíes en mí. No espero que me ames. Solo en una ocasión durante esos días de infierno y dolor, a Robin le había dicho que cierta forma que la amaba. Fue cuando ella estaba a punto de irse con Sam. Y él llegó a su departamento de la bodega para rogarle que se quedara. Le dijo que estaba molesto con ella por haberse ido y que todo lo hecho. Cada uno de sus planes retorcidos había sido motivado por el rencor que sintió cuando salió de la fortaleza. Ella nunca entendió con qué intención había pronunciado esas dos palabras. Te amo. Pero en los días posteriores algo hizo pensar que habían sido mentira. Que Rourke Farran la drogara y pusiera sus manos sucias por todo su cuerpo. Que la dejaran pudrirse en ese calabozo. Los ojos de a Robin se suavizaron. Te he extrañado. Ella dio un paso atrás. Qué curioso. Estuve en Ritjul este otoño e invierno y nunca intentaste verme. ¿Cómo podría atreverme? Pensé que me matarías en cuanto me vieras. Pero esta noche me enteré de que al fin había regresado y tenía la esperanza de que hubieras cambiado de parecer. Perdóname, si mis métodos para hacer que llegaras aquí fueron enmarañados. Otro movimiento y contramovimiento admitir el cómo pero no el verdadero por qué. Aelin dijo. Tengo mejores cosas que hacer que preocuparme de que tú vivas o mueras. Así es. Pero te importaría bastante si tu amado Aedion muriera. El corazón de Aelin se desbocó y ella se esforzó por controlarse. A Robin continuó. Mis recursos son tuyos. Aedion estaba en los calabozos reales con guardias día y noche. Cualquier ayuda que necesites, al cualquiera apoyo, ya sabes dónde encontrarme. ¿Qué me costará eso? A Robin la miró de pieza a cabeza nuevamente. Algo en el vientre bajo de Aelin se retorció al recibir esa mirada. ¿Qué era cualquier cosa sárbola de un hermano o un padre? Un favor, solo un favor. En la cabeza de Aelin empezaron a replicar campanas de alarma correría con mejor suerte si hiciera un trato con alguno de los príncipes del Balch. Hay criaturas merodeando por mi ciudad, dijo él. Criaturas que usan cuerpos de hombres como ropa. Quiero saber qué son. Había muchos hilos que estaban a punto de enredarse. Ella respondió cautelosamente. ¿A qué te refieres? La nueva guardia del rey. Tiene unos cuantos entre sus comandantes que están reuniendo la gente que sospecha tiene simpatía por la magia. O a quienes la poseyeron alguna vez. Hay ejecuciones todos los días, al amanecer y al atardecer. Estas cosas parecen nutrirse de ellas. Me sorprende que no los hubieras visto merodeando por los muelles. Todos son monstruos para mí. Pero Shao no se veía ni se sentía como ellos. Una pequeña ganancia. Él esperó. Ella también. A Elin se permitió ceder primero. ¿Ese es mi favor entonces? Decirte lo que sé. No tenía mucho sentido negar que era consciente de la verdad a preguntar cómo él sabía que ella sabía. Aparte... Ella resopló. Dos favores. A precio de uno. Típico. Dos lados de la misma moneda. Ella se había quedado mirándolos en expresión y luego dijo. A través de dos años de robar conocimiento y una especie de poder extraño y arcaico. El rey logró sofocar la magia y al mismo tiempo convocar demonios antiguos con el fin de que infiltraran cuerpos humanos y así formar su creciente ejército. Usa anillos o collares de piedra negra para permitir que los demonios invadan sus huéspedes. Ha estado buscando a quienes usaban la magia porque sus dones permiten que los demonios se enganchen más fácilmente. Verdad. 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 Pero no toda la verdad. Nada sobre las marcas del Weird. O las llaves del Weird. Eso nunca a Robin. Cuando estaba en el castillo encontré a unos hombres que él había corrompido. Hombres que se alimentaban de ese poder y se volvían más fuertes. En Gwendolyn me enfrenté con uno de sus generales que había sido poseído por un príncipe demonio de poder inimaginable. Narok. Musitó a Robin. Si estaba horrorizado, si estaba sorprendido, su rostro no reveló nada. Ella asintió. Ellos devoran vida. Un príncipe como esos puede succionarte el alma del cuerpo, alimentarse de ti. Tragó saliva y un miedo real le cubrió la lengua. ¿Los hombres que has visto, esos comandantes, traen collares o anillos? Las manos de Shao no tenían nada. Solo anillos, dijo a Robin. ¿Hay alguna diferencia? Creo que solo los collares pueden sustentar a un príncipe. Los anillos son para los demonios menores. ¿Cómo los matas? Con fuego, respondió ella. Maté a los príncipes con fuego. Ah, pero no fuego del normal, me imagino. Ella asintió. ¿Y si traen un anillo? He visto a uno de ellos morir cuando le atravesaron el corazón con una espada, dijo al recordar que Shao había matado a Cain así de fácil. Aunque no era un gran alivio, la decapitación podría funcionar para los que traen collares. ¿Y las personas que solían estar en esos cuerpos están perdidas? La súplica de Narok, su rostro aliviado, apareció en la mente de Aelin. Así parece. Quiero que captures a uno y lo traigas a la fortaleza. Ella se sorprendió. Desde luego que no. ¿Por qué? Tal vez sería capaz de decirme algo de utilidad. Ve a capturarlo tú mismo, dijo ella bruscamente. Encuentra otro favor que te pueda hacer. Tú eres la única que se ha enfrentado a estas cosas y ha vivido, dijo a Robin, con una mirada que era todo menos piadosa. Captúrame. Captúrame como uno lo más pronto que puedas y yo te ayudaré con tu primo. Enfrentar a un Balak, aunque fuera uno menor. A Edeon primero, dijo ella. Rescatamos a Edeon y luego arriesgaré el cuello, consiguiéndote uno de los demonios. Que los dioses ayuden a todos si a Robin se da cuenta de que podría controlar ese demonio con el amuleto que tenía oculto. Por supuesto, dijo él. Ella sabía que era una tontería, pero no pude evitar hacer la siguiente pregunta. ¿Con qué fin? Esta es mi ciudad, ronroneó él. Y no me encanta la dirección que está tomando. Es malo para mis inversiones y estoy harto de escuchar el festín de los cuervos día y noche. Bueno, al menos estaban de acuerdo en algo. Un hombre de negocios de hecho y derecho, ¿verdad? A Robin continuaba mirándola con esos ojos diamante. Nada es gratis. Rosó delicadamente su pómulo con los labios un beso suave y cálido y intentó disimular el estremecimiento que recorría su cuerpo y se obligó a inclinarse hacia él cuando le tocó el oído con la boca y susurró. Dime lo que debo hacer para compensarte. Pide que me arrastre sobre carbones encendidos, que duerma en una cama de clavos, que me mutile la carne. Pídemelo. Y lo haré. Pero permíteme cuidarte como lo hice alguna vez. Antes. Antes de que toda esta locura envenenara mi corazón. Castígame. Tortúrame. Acaba conmigo, pero déjame ayudarte. Haz esta pequeña cosa por mí y permíteme poner el mundo a tus pies. Aileen se colocó la garganta y retrocedió un poco para poder distinguir ese rostro apuesto y aristocrático. Los ojos que brillaban en un abatimiento y un propósito depredador que casi podía saborear. Si a Robin sabía sobre su historia con Shaul y había llamado al capitán a este lugar. ¿Había sido para sacar la información, para ponerla a prueba o para...? ¿Es una manera grotesca de manifestar su dominio? No hay nada. No. Todavía no. Interrumpió él dando un paso hacia atrás. No lo digas. Todavía. Piénsalo. Aunque antes de que lo hagas, tal vez debería realizar esta noche una visita a la sección sureste de mis túneles. Podríamos encontrar a la persona que estás buscando. Ella mantuvo una expresión impávida, aburrida, incluso. Pero... Archivó la información. A Robin se alejó hacia la habitación llena de gente donde sus tres asesinos ya estaban alertas y listos. Luego volvió a mirarla. Si tú puedes cambiar tanto en dos años, ¿no puedo yo también transformarme? Se alejó caminando entre las mesas. Tern, Hardin y Moolin lo siguieron. Tern volteó a verla para hacerle la misma seña obscena que ella le había hecho antes, pero Aelin solo tenía ojos para el rey de los asesinos. Sus pasos elegantes y poderosos el cuerpo del guerrero disfrazado con la ropa de noble. Mentiroso, mentiroso, hábil y astuto. Mentiroso, mentiroso, hábil, astuto y audaz. En los sótanos, demasiadas miradas, notarían si ella se tallaba la mejilla en el sitio donde aún susurraba la sensación fantasma de los labios de Arobin. O el oído donde persistía su aliento cálido. Bastardo. Miró las arenas donde llevaban a cabo las peleas del otro lado del salón. A las prostitutas que luchaban por ganarse la vida, a los hombres que administraban el lugar, quienes habían sacado provecho por demasiado tiempo de toda la sangre, la desolación y el dolor. Casi podía mirar a Sam ahí. Casi podía verlo peleando el joven y fuerte y glorioso. Se puso los guantes, aún tenía muchas deudas por cobrar antes de irse de Redhall para ocupar su trono. Empezando en ese momento, afortunadamente estaba con humor de matar. Era cuestión de tiempo para que Arobin mostrara sus cartas o los hombres del rey de Adarland encontraran el rastro plantado cuidadosamente en los muelles. Alguien llegaría pronto por ella. De hecho, en cuestión de minutos. A juzgar por los gritos seguidos de un silencio absoluto detrás de la puerta metálica en el extremo superior de las escaleras, al menos esa parte de su plan permanecía en pie. Ya lidiaría con lo de Shaol más adelante. Con la mano enguantada, tomó una de las monedas de cobre que Arobin había dejado sobre la mesa. Le sacó la lengua al perfil bruto y despiadado del rey que estaba estampado en uno de los lados. Y luego, el guiberno que rugía del otro lado. Si caía a cara, Arobin lo había traicionado de nuevo. Si caía a cruz, los hombres del rey, la puerta de hierro al final de las escaleras se abrió con un gemido. Y el aire fresco de la noche irrumpió el salón. Con la media sonrisa aventó la moneda al aire, impulsándola con el pulgar. La moneda seguía girando cuando vio aparecer a cuatro hombres uniformados de negro en la escalera. Tenía un surtido de armas letales atadas a sus cuerpos para cuando la moneda chocó con la mesa. Con el guiberno brillando en la luz tenue. Aélin Galatinius. Estaba lista para el derramamiento de sangre. Aélin Galatinius.